Fue capturada otra de las más buscadas del centro del valle por la policía, se trata de alias Yuli. En las últimas horas la Cijín de la policía capturó en el departamento del Quindío a la cuarta persona que hacía parte del cartel de los más buscados de Tuluá. Se trata de Yuli Andrea Martínez Muñoz, más conocida con el alias de Yuli, quien se encontraba escondida en el municipio de Calarca tratando de eludir el cerco de las autoridades. Con esta captura ya son cuatro de las nueve personas que integran el cartel de los más buscados que ya están en poder de las autoridades y por quienes la policía está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita su ubicación. A través de la estrategia del cartel de los más buscados se logran tres capturas importantes, la primera de ellas Eduard Jonathan Moreno Gutiérrez, conocido con el alias de Panadero, igualmente Jonathan Marín Osorio, conocido con el alias de Jonathan, y Yuli Andrea Martínez Muñoz, con el alias de Yuli. Estas personas estaban siendo requeridas por delitos como el homicidio, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y también de estupefacientes. Fueron capturados gracias a la información aportada por la red de participación cívica que logró su ubicación, se logró materializar su captura, fueron dejados a disposición de la autoridad competente y dado a los graves hechos a estas tres personas, se les da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Alia Yuli fue judicializada por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio.